Ese primer contacto con la lava, o sea, es algo de National Geographic. Mal, políticos cambien eso. Nos recibió el alcalde. Y llegamos a Nicaragua y no hay pandemia. Ojo ahí, turismo de El Salvador. De hecho, he de decir una cosa de Dani, se quería saltar Centroamérica. Se quería. Muy buenos días, amigos. Estoy en un hotel en Cobán y vienen unos amigos desde España en auto. Ahí están, vean. Bienvenidos a Cobán, a Guatemala. Gracias. Eso te, qué habilidad. Eso. Mucho gusto, cámara. Mucho gusto. Uy, un gato. Dos gatos. Mica y Guate. Ella es Guate, ella es de aquí. Ella es Guate. Ella es Guate. Qué buen nombre. Hola, Guate. Este es Mica. Guate y Mica. Hola, Mica. Saluda. Hola. ¿Y dónde está Tica? ¿Y dónde está Gate Catracha? Eso es de momento. Ellos no están. No hay ni Catracha ni Tica. No hay ni Catracha ni Tica. Muy buenas. Hola, Dani. ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, loco? Encantado. Mucho gusto. Esperamos que estábamos en el sitio correcto. Como sea. Pues, amigos, ya como sea, estamos aquí con la familia de Los Mundo Made in España. Yo soy Marta, soy la mamá. Chao, el hermano mayor. Yo soy Dan. Y yo soy Eri. Y yo soy el papá que los aguanta a todos. Dani. Hay muchos videos donde ya pueden ver cómo hacen para viajar, qué problemas han tenido, cómo es viajar con niños. Todo eso ya lo pueden ver en su canal, que aquí en la descripción y en el comentario está el link. Ya hicieron bastante de eso. Aquí tenemos un tema muy bonito y muy interesante, que es lo bueno y lo malo de Centroamérica, de cada país. Atentos, amigos, porque van a confesar cosas que ustedes dirán, ¡Ey, cómo puedes decir eso! Recuerden que son opiniones, esto es subjetivo. Todo en buena vibra, ¿ok? ¿Qué les ha parecido Centroamérica? En general, alucinante lo que es la naturaleza, ¿no? Alucinante. Que tienes volcanes, playas. Y la gente. La gente en Centroamérica, ¿cómo nos tratan? En mayo. Recuerden que es subjetivo. Muy bonito. Mucha naturaleza. La gente muy amable, siempre nos acogen sus casas. Me sumo a la opinión de Cristian, las tis... No, te digo. Sobre todo recalcar que cómo en un espacio tan pequeño hay tanta variedad y tanta riqueza cultural, ¿no? Culturalmente cambia muchísimo. En Guatemala, por ejemplo, ya solo cambiando de un lugar a otro, ya ves ropas distintas, diferentes idiomas. Hablando de amabilidad, yo les traigo unos regalos aquí de Guatemala. Ya a ustedes se los reparten como quieran. Muchas gracias, me encanta. Mi, dice de mi, bueno, es para mí. Yo quiero. ¿Tú qué es ese? Mira, esto no creas que es cualquier cosa, te cuento la historia. Es una muñeca quitapenas. Tú en las noches le dices, quitapenas, mi pena es esto, esto y esto y esto, y ella absorbe tus penas. Es el regalo más mágico. Creo que esto le va a quedar perfectamente muy bien. ¿Una tanga? ¡Ah! Una tanga, dice. ¡Ostras, qué bueno! Es una billetera porque yo sé que le toca. Tú me has visto con la billetera, ¿no? ¡Uf, vean! Mira ya, justo estaba pensando, digo, hay que tirarla ya donde sea. ¡Pam! Pues bueno. ¡Qué bueno, gracias! ¡Muchas con las manos vacías! No, 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 su amistad será mi mejor regalo y no lo digo por decir en serio. Vamos a invitar a comer toda la comida rica de Guatemala que vamos a probar hoy. Es que la gente aquí así es. Es así la gente, toda Centroamérica, una pasada. Yo ya estoy, ya ves, ¿eh? No me voy a esperar ni un minuto. ¿Algo en general que no les haya agradado mucho de Centroamérica? Yo sé, yo sé, yo sé. Una, el tema del visado C4, no sé a quién se le ha ocurrido. Está muy bien para los que son de los países porque entendemos que tienen libre movilidad. Pero para los extranjeros, por Dios, 90 días para visitar Honduras, Salvador, Guatemala y Nicaragua. No se puede, son países demasiado bonitos para visitar en 90 días los cuatro juntos. Mal. Políticos, cambien eso, por favor. Con todo esto del COVID, digamos que ahora cada frontera ha pasado a tener un precio. Cruzar un país ahora tiene un coste extra que es la prueba del COVID, ¿no? Entonces, claro, no es tan fácil como, ah, bueno, pues sal y entra y renueva. No, tiene sus complicaciones y pensar que somos cinco. O sea, son cinco pruebas de COVID, pues por ejemplo, de Nicaragua a Honduras vale 150 dólares por persona. Imaginaros lo que es eso. Hay mucha basura en toda Centroamérica. Uno va en el camión y ahí ves al coche delante que va lanzando una Coca-Cola, una bolsa de patatas. Una, así. No, por favor, cuidar vuestra bella tierra que es demasiado bonita como para que esté así. Lo peor de Panamá es que se ha aislado de Sudamérica. Antes existía un ferry en el cual los viajeros podíamos cruzar en ese ferry de una forma económica. Pasajeros más vehículo, 100 dólares. Y ahora tienes que cruzar y pagar un barco de estos mercantiles. Nos gastamos para el cruce de Colombia-Panamá 2.000 dólares. O sea, una locura tremenda. Costa Rica. Costa Rica. Por ejemplo, para un centroamericano es como que es un poco más caro. Sí. Me llamó la atención las carreteras, ¿no? O sea, como que había un montón de carreteras destapadas. Y en época de lluvia, que estuvimos ahí toda la época de lluvia, se ponía eso. O sea, afortunadamente llevamos un camión 4x4 y no es problema. Pero me llamó la atención, así como un país tan evolucionado para el turismo y tal. Y que esas infraestructuras, o sea, el resto de países de Centroamérica, están mucho mejor las carreteras. Como observación. Y luego también el precio. Es cierto que, uff, nosotros casi no fuimos a parques nacionales. Porque es que cada parque era un montón de dinero, somos cinco. No me gustó un poco. En Nicaragua decían, cuidado con Nicaragua, cuidado, cuidado. Pues van a clavar el cuchillo, no sé qué. Muchos robos. Llegamos con mucho miedo. Pero después ahí también nos quedamos mucho tiempo. En Nicaragua decían, cuidado con Honduras, cuidado, cuidado, no vayáis. Honduras, precioso. Muy buena gente. Existe esta sensación que de repente alguien antes de hablar mira hacia atrás. Momentos que aunque uno no se meta en política, siente esa polarización, esa división y demás. Y otra cosa, pues que ya lo hemos mencionado, pero bueno, que hay un montón de bolsa de plástico por todos lados. Nicaragua, o sea, tiene un gran trabajo ahí. De hecho nosotros hicimos con gente local de Nicaragua, un escritor y tal, un proyecto de intentar concienciar a los niños de todo el tema de basura. Cuando íbamos a cruzar a Guatemala, cuidado con Guatemala, lo mismo. Cuidado con Nicaragua, cuidado con Honduras, cuidado con Guatemala. Bueno, ahora yo les digo, cuidado con México. Eso ya nos lo llevan diciendo en realidad. Eso ya nos lo dicen mucho, desde Costa Rica también nos lo han dicho. No vayan a El Salvador. Pero fueron a El Salvador, hablemos de El Salvador. No fuimos. No hablemos de El Salvador. Un saludo para Bukele. Detrás de cámaras me dijeron la razón por la cual no fueron a El Salvador, no fue de seguridad o que sea feo. Fue porque es muy caro la prueba del COVID, entonces ojo ahí, turismo de El Salvador, bájenle un poco. Bueno, y nos toca hablar del país de la eterna primavera, nos toca hablar de Guatemala. Les pido por favor que, objetivos, ¿verdad? Yo creía que Guatemala era lo mejor de Centroamérica. Al viajar me di cuenta que no, que comparte ese sitio con todos los países, todos tienen algo bello. Que en la frontera casi no podemos entrar. Llegamos un jueves santo, había que pagar un trámite y solo se podía hacer en el banco y el banco estaba cerrado. Habíamos hecho la salida de Honduras, o sea que la opción que nos daban era dormir cuatro días en la frontera. ¿Algo a ustedes que no les haya gustado? No. Vamos a conocer a Run Run por dentro. Tiene su escalerita porque mide tres metros de alto. Aquí están las camas. Aquí otra. Aquí otra. Y aquí otra. Y aquí otra. Esta es la cocina. Genial. Mi Dios. Veamos el baño. Ah, y la ducha. Esta es la ducha. Uh, esa es la ducha. Sí. ¿Y dónde se bañan? ¿Dónde se mojan? Aquí mismo. En el pelo. ¿Ahí? Oh, ok. ¿Tienes de todo? En poco espacio tienes de todo. A ver, ¿a ti qué te gustó de Guatemala? A Cristian. A mí mucho el tema cultural. La verdad, todo lo que dice Dara de la ropa. La gente así, cómo va vestida. Me gustan mucho de la ropa que llevan. O sea, a mí me encanta porque además en cada zona la ropa de las mujeres es diferente. Cada zona tiene su ropa característica y toda muy bonita, bordada. También las artesanías. Montones de artesanías. Montones. Extermonías mayas. El tema de las lenguas, que hay un montón de lenguas. Bueno, muy interesante. Me está flipando. Bueno, que tienes volcán. Toda la diversidad, ¿no? O sea, como ciudad antigua, espectacular. Los volcanes. O sea, ese primer contacto con la lava, o sea, es algo de National Geographic. Y que tengas aquí tantas opciones como, pues, no sé, me parece algo increíble. También a nivel cultural, ¿no? Ese cambio cultural que hay respecto al resto de Centroamérica, ¿no? Es algo muy auténtico, muy único. Un miandrón, bromas en la familia. Guate. El regalito que nos ha dado. Guate. ¿Sabes qué significa Guatemala? No. Viene de Guatemalán, que significa tierra de árboles. Si te das cuenta, hay mucho árbol. Volcanes con lava. Dos volcanes con lava visto. El Pacaya y el Fuego. Son diferentes. ¿Quieres ver el río de lava? El Pacaya. Lo ves ahí, a tres metros de ti, cómo avanza. Y el de fuego es para ver las explosiones y cómo bajan las avalanchas de rocas con lava. Así, yo también que llego. ¿Cómo les fue en Honduras? Que el día que llegamos al primer pueblo nos recibió el alcalde genial. Y fue como que nosotros no sabíamos que nadie nos iba a recibir. Para mí, la gente es muy cálida. Vienes con cuidado con Honduras, Honduras es muy peligroso. Y de repente dices, bueno, pues parece que se está bien aquí. Vivimos cosas muy diferentes, ¿no? El lago, la cueva. Los pueblos. Los pueblos muy bonitos, así todos grafiteados ahí con murales. Una mezcla así entre pueblo colonial, pero con toques artísticos. ¿Qué les gustó en Nicaragua? No esperaba eso tan hermoso y la amabilidad de la gente. A nosotros fue un regalo Nicaragua, porque fue lo mismo. Un país que pensábamos, bueno, vamos a cruzar rápido. Y no, o sea, fue, nos enamoramos de los Nikas. Amables, divertidos, hicimos muchísimos amigos. Como que todo encajó así a la perfección. Y fuimos conociendo los lugares como de la mano de la gente, de un sitio a otro. Me gustó de Nicaragua. Chepe. ¡Eso! Chepe. Chepeando, nuestro mejor amigo de Nicaragua. Un saludo a Chepeando. Una cosa que se estáis olvidando, no me imagino por qué. Adoptamos un gato, Nicaragua. ¡Ah, cierto! Tiene muchos volcanes. Exactamente. No te vas a imaginar cuántos, porque yo me sé el dato justo. 50. Uno con lava, otro que te deslizas desde la punta. Otros con humo, otro con laguna, otro que nada. Ome Tepe, que es así como una islita. Muy bonita. Me encantó que los niños conectaron súper rápido con los niños Nikas. Y también lo que me gustó, una cosita así muy curiosa, es que veníamos de una pandemia en Costa Rica. O sea, donde todo el mundo... Y llegamos a Nicaragua y no hay pandemia. ¡Qué bueno! Y de golpe y porrazo, no había pandemia, nadie ya usaba cubrebocas, no había pandemia. Increíble. Fue algo maravilloso vivir esa etapa, ese paréntesis. Pero, ¿será que no hay pandemia o creen que no hay pandemia? Lo viven como que no hay pandemia y para mí eso ya lo es todo. O sea, es la actitud. Claro, es un efecto placebo. Lo bueno de Costa Rica. El tema de los animales, la naturaleza, que cada dos pasos estás viendo un animal distinto. Es un no parar. Y también me gustó mucho que estabas en plena naturaleza. Me gustó de Costa Rica. Y a burbujas. ¡Las burbujas! En Costa Rica nos abrieron las puertas en todos lados, nos daban facilidades, o sea, nos daban un apoyo brutal. Pensar que no teníamos, o sea, teníamos un canal de 2.000 suscriptores, no era por eso. Era simplemente porque los ticos son así. Doy fe y legalidad del comentario. Un abrazo también a todos los ticos porque también me quieren mucho. Son unos tipazos y tipazas, la verdad. El despertarnos todas las mañanas con los monos Congo. El que vives en completa naturaleza. Voy a vivir mal. La gente no habla mucho de Panamá, más allá del canal de Panamá, de los papeles de Panamá. Llegar ahí y encontrarte esa belleza natural, como son las islas de San Blas, Chipiélagos, zonas de montaña... Hay que destacar algo como top, son las playas. O sea, tiene unas islas con unas playas increíbles, paraísíacas. Islas de San Blas. Agua transparente. Por la noche no sé si era como bioluminiscencia en la tierra, pero como bioluminiscencia de orilla, terrestre. Cogías un puñado de tierra y veías puntitos azules brillar. Qué elocuencia la de este niño, con qué razón lee bastante. No quería venir a la entrevista por estar leyendo, ¿pueden creer? Like para vos. Eso está muy lindo, a mí también me gustó. Usan mucho la vocal E, ¿sí? ¿Cierto? Una, dos, tres. De hecho, he de decir una cosa de Dani, se quería saltar Centroamérica. Tengo que admitir que yo en principio me quería saltar Centroamérica, cruzarla en una semana, como hacen muchos viajeros. Y realmente, ¿cuánto llevamos? Un año y medio en Centroamérica. Y me podría quedar otro año y medio, para arriba y para abajo. Así que, bueno, eso lo dice todo. Perdón. Empieza Guatemala por Gua. Y acaba Nicaragua por Gua. Guatemala, Nicaragua. Este niño me sorprende. Zoe y mía. Hola Zoe, hola mía. Un saludo a los mundos, como sea. Ellos son los mundos, no olviden suscribirse a su canal. Un canal muy genial, muy diferente lo que están haciendo. O sea, son de España. Trajeron un carro de tres metros de alto para el continente americano y lo están recorriendo. ¿Cómo no hizo eso Colón, ve? En vez de venir aquí por la fuerza, viene así amigable. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!